Es un testimonio y luego la reacción de Fabiola. Ser modelo y trabajar en un mundo donde se priman el físico, la imagen y los cánones de belleza impuestos por la sociedad... ...no es un camino fácil si eres una persona con diversidad funcional. Es lo que nos cuenta Enrique, un joven modelo con parálisis cerebral. Al principio de empezar en redes sociales, pues sí que es cierto que muchos fotógrafos se interesan por ti o sobre todo marcas. Y sin embargo, pues esta persona se interesó por mí sin contar con mi discapacidad. O la pasó por alto o automáticamente no leyó la letra pequeña del prospecto porque yo siempre lo cuento a viva voz. Cuando llegué a la sesión de fotos, pues esta persona no entendía cómo me había atrevido a adentrarme en este mundo. No creía que encajara lo suficiente y decía comentarios despectivos como, y cómo puedes hacer tú ciertas cosas... ...y si te piden posar de esta manera, cómo lo vas a hacer si no lo puedes conseguir. Y haciéndome sentir pequeño, empequeñeciéndome y haciéndome sentir inferior y muchísimo más invisible de lo que yo pensaba que era. A raíz de este episodio de discriminación, creó sus perfiles en redes sociales para poder ayudar a gente que estuviera atravesando su misma situación y concienciar a la sociedad. En la actualidad cuenta con cerca de 300.000 seguidores en TikTok y ha escrito su primer libro, en el que habla sobre casos de discriminación. Pues me di cuenta de que había mucha carencia, que a nivel social hay mucho desconocimiento social, cuando hablamos de discapacidad y hay muchísimos prejuicios y estigmas sociales... ...y más si esto lo sumas, pertenecer al colectivo LGTBQ+, como es mi caso. Entonces dije, ¿por qué no contar mi realidad? ¿Por qué no motivar a otras personas que no se sienten con fuerzas o no tienen voz? Y dar esa voz a los demás. Hoy Enrique colabora con nosotros como actor protagonista de nuestra cámara oculta y revivirá su propia historia en una cámara dirigida a la modelo y experta en publicidad y marketing Fabiola Martínez. En la situación que planteamos, Enrique es un joven modelo con diversidad funcional que va a hacerse unas fotografías para una campaña de publicidad de una tienda de ropa. Pero cuando el fotógrafo advierte su discapacidad, se niega a hacerle las fotos. No cree que él se pueda dedicar al mundo de la moda. Soy Sergio, soy actor y voy a interpretar a un fotógrafo que no quiere trabajar con una persona con discapacidad. Fabiola es especialmente sensible con estos temas. ¿Cómo reaccionará cuando presencie esta situación de discriminación? ¿Será una persona maravillosa? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Esta tienda de ropa nos ha cedido su espacio para denunciar esta situación. Aquí hemos escondido nuestras cámaras y micrófonos. Fabiola llega acompañada de una amiga que hoy es nuestra cómplice. Mientras ella echa un ojo a la ropa, nuestros actores empiezan su escena. ¿Empezamos contigo? ¿Cómo te llamas? Enrique, Enrique Bernabéu. Vale, pues si quieres, levántate. Y si quieres tú te quedas ahí en el sofá. Vente, vente. Enrique se levanta y empieza a caminar y el fotógrafo se queda muy extrañado. ¿Qué te pasa? Nada, es que yo tengo una parálisis cerebral. Pero no es el único que se ha dado cuenta de su discapacidad. Fabiola también está pendiente. A mí es una discapacidad física. Vale. Pero yo puedo hacerlo bien. No es la primera vez que hago esto. Vale, pero ¿tú vas a hacer solo las fotos o el vídeo también? No, la intención es que la agencia me ha dicho que todo. Hostia, tío. Es que esto ha tenido que ser un horror de la agencia porque nos han mandado... A mí me mandó su contrato, su nombre, yo lo he recogido, ¿eh? Pero ¿no te han dicho que...? Pero ¿tú lo has dicho en la agencia que tú tienes el problema? Me dijeron que mandara fotografías. Yo no pensaba que tenía que decir que tenía una discapacidad. El fotógrafo empieza a poner pegas y Fabiola no le quita ojo. Bueno, es que claro, tú piensas en tu niña, vamos. Es que yo escuchaba. Es que no eres normal, es que no eres normal. Mira, y me daba un puñedazo en el estómago. De verdad, ¿sabes? Con personas normales, ¿sabes? Cuando el fotógrafo dice que es para una publicidad con personas normales, a Fabiola se le cambia la cara. Que no es para el ONG, que no es para la ONCE, ¿entiendes? Ya, pero yo pensaba que... Claro, yo tengo una discapacidad y yo pensaba... Bueno, tío, es que se nos jode el rodaje, tío. Se nos cae. Es que no va a hacer el vídeo este chaval. Porque no puedo. Es claro que puedo. Es que anda... Fabiola se va acercando cada vez más para enterarse de todo lo que está pasando. Y ha hecho tres veces este tipo de trabajo. No es la primera vez, de verdad. Puede verme, si quieres, en Instagram, en TikTok. Hago todo este tipo de cosas. Yo puedo demostrar que puedo, ¿eh? Es que, ¿sabes qué pasa? Que esto es una cosa seria. Esto es una cosa que no pones en redes sociales. ¿Sabes? Es una cosa de mucho dinero de por medio, de gente que se ha dejado un montón de pasta. Y nosotros necesitamos personas, bueno, necesitamos actores normales. Ya, pero... ¿Sabes? Que no tengan una discapacidad. Fabiola empieza a agobiarse y le sobra el bolso y la gabardina. Me empieza a entrar un... Ya, yo pensaba que la agencia os informaría de todo. No, pues... Pues... Ostras, tío, es que... A ver, ¿puedo hacer la sesión? Es que yo tampoco te quiero ofender. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero que es que... Fabiola no aguanta más y se acerca al fotógrafo. Es que no puede ser que no lo digáis. ¡Eh! Que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va. Bien, perdonad que me metan. Lo de... Normal. Bueno, claro, es que él tiene que aparecer en un vídeo y tiene que parecer que es una persona que no tiene ningún problema. Es una persona. Es una persona. Gracias, es que no sabía cómo decirte lo que me estabas poniendo muy nervioso. Bueno, joder, tampoco era la intención, pero entiéndeme también, ¿sabes? Que es que esto es un error y yo he tirado todo el día de trabajo, ¿entiendes? Bueno, yo me estoy metiendo donde no me llaman, pero vamos. No, no, a ver... Yo tengo un hijo con discapacidad y escucho que la llaman. Anormal prácticamente, porque has dicho que no es normal, entonces si no es normal, ¿qué es? A ver, no es que no sea normal, que es normal. No es que no sea normal. O sea, para este trabajo no es válido. Es que para este trabajo no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque es un minus válido. Mira, nosotras dos hemos trabajado como modelo casi toda la vida, desde Zabalitas. Y hemos visto de todo. ¿Qué no puede hacer este chico? Exactamente. Puede. ¿A qué te refieres con que no puede? Pues mira, él tiene que salir en un vídeo. Y en un vídeo tal y como anda, no puede salir. ¿Por qué no? Pues porque hay... Es que yo no lo veo normal. La gente no lo ve normal. ¿Qué es que no ves normal? Pues que no veo normal. Pero tú la has visto andar, es que habéis llegado. No sé cuándo habéis llegado. Porque a lo mejor yo no te veo normal. Yo a lo mejor no te veo normal. Muy bien. Creo que no tengo ninguna... Te consideras tú. Vale, y si yo lo considero a él normal... Podría sentarme para hacer nada. No, a mí me gusta. Porque yo creo que tiene razón, vamos. ¿Quién? ¿Él? ¿El fotógrafo? Es que no le han avisado. Sí, el problema es que nos ha engañado. ¿Me entiendes? Nosotros hemos contratado una cosa y nos ha llegado a una cosa distinta. ¿Comprendes? Si estamos hablando siempre de la integración, de la visibilidad, de que todos somos iguales... ¿Él tiene que ir con un cartelito diciendo... ¿Has dicho que tenéis para decir que no te escuchaba? Sí. Pero yo pensaba que no era necesario tener que decirlo. ¿Tú puedes ir con un cartelito diciendo... ¿Soy cortito? ¡Soy cortito! ¿Te pasa algo? Desde que he llegado he visto además varias personas que van en silla de ruedas. Es que cada vez están ahí y no los podemos obviar. No son invisibles. Fabiola intenta que el fotógrafo entre en razón y empatice con Enrique, pero el fotógrafo no da su brazo a torcer. Mira, ¿sabes qué? No cuesta nada ser amable. No cuesta nada ser amable. Tú has visto, has tenido muchos compañeros así. Pues mira, no he tenido la suerte, pero me hubiese encantado. Ahí lo tienes. Y a mí también. Y tengo... Ahí lo tienes. No tengo un compañero, pero tengo un hijo. Y me encantaría que el día de mañana pueda hacer esto sin que nadie le se elimine. Ella no ha tenido nunca un compañero con discapacidad, pero piensa en su hijo y en su futuro. Pero el fotógrafo teme hacer mal su trabajo. Yo después tengo que entregar un trabajo. Y ese trabajo también puede dar problemas. Problemas de que no me vuelvan a llamar. Bueno, a lo mejor puedes... Yo no sé exactamente qué tipo de trabajo es, pero... El trabajo es una promo para esta tienda. Cuando el fotógrafo explica que la sesión de fotos tiene como objetivo promocionar la tienda, Fabiola no lo duda y empieza a buscar con la mirada a algún responsable del local. ¿Y quién te ha contratado? Porque igual... A mí me contrata... ¿Y resulta que todo este fotógrafo es panada porque a la persona que te ha contratado no le importa? Vamos a ver. Es más, yo creo que ganaría. Porque hoy en día creo que el futuro va a que todos somos iguales. Fabiola lo tiene claro. La promo ganaría con Enrique de Modelo por mostrar que todos somos iguales. Y pide al fotógrafo que llame a la persona que lo ha contratado. Ella misma es la que habla con la supuesta dueña de la tienda. Pero bueno, es que me ha dicho que es un... No sé, que le tiene algo raro, ¿no? El chaval. Se llama Discapacidad. Sí. Pero eso él lo había dicho... Pero no le pide que él haga su trabajo. Bueno, ya, pero también es que esto es un anuncio normal. No es un anuncio de... Pero, ¿tú eres la dueña de la marca? Sí, bueno, soy la que lleva el tema del marketing. Pues niña, espabila, ¿eh? Se supone que estamos en la era de... Todos somos iguales. Todos tenemos diversidad funcional. O tú no llevas gafas o no usas... No sé, es que no se me ocurre porque no te tengo delante. Pero yo tengo un hijo con discapacidad... Y me jodería muchísimo que lo discriminaran como lo está haciendo este fotógrafo a este chico. Lo habéis escogido por un book. Sí. Él no es la primera vez que trabaja. Sí. Fabiola usa todos los argumentos posibles para conseguir que el modelo haga sus fotos. Porque esta marca es perfecta para transmitir valores. Nosotros tenemos algo que decirle. Pero no queremos que sea por teléfono. Pero tú no me tienes delante. ¿Tú quieras decírmelo a la cara? Yo te voy a decir una cosa a la cara. Fabiola, Fabiola, gírate, anda. ¡Eres una persona maravillosa! La cosa mal, ¿eh? Es que yo me imagino... Además, una de las cosas que siempre pienso, digo, ¿qué será de Kike cuando sea mayor? Cuando tal... Me imagino a este chico, ¿cómo te llamas? Enrique. Enrique. ¡Enrique como mi hijo! Sí. Pues que fuera Quique y yo mato al fotógrafo, lo mato. Sabíamos que este tema a ti te iba a doler y tú lo ibas a vivir en primera persona. ¿Sabes qué pasa? Que la mayoría de las personas que tienen discapacidad al final acaban con la actitud que él estaba teniendo, que era, bueno, me callo, me aparto. Y no, 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 están ahí. Y eso es una realidad también, que hay que respetar. Y hay que verlo. Y hay que vivirlo, y hay que vivirlo. Esta situación exactamente le ha pasado a él. Bueno, primeramente, lo siento por hacerte pasar por ese tramo, pero es algo que he vivido y que evidentemente he tenido que lidiar con ello. Y además mi madre también lo ha sufrido conmigo y lo sufre diariamente. Esa discriminación que existe para las personas que tenemos algún tipo de diversidad funcional o discapacidad. Y tú como madre lo sabrás mejor que nadie. Sabes lo que estás viviendo tú y lo que estás viviendo tu hijo. Y la verdad es que es una situación muy importante. Sobre todo además en algunos campos no más que otros, porque en el mundo de la moda... Yo quiero pensar que cada vez menos sea. Y además yo creo que justo, bueno, el mundo de la moda es verdad que siempre ha sido un mundo muy frívolo, muy... todo estético, pero es que las cosas están cambiando. Yo quiero pensar que están cambiando. O sea, tú te dedicas a esto, ¿no? Me dedico al mundo de la moda. Pero aunque has tenido algunos disgustos, luego habrá cosas que dices... Exacto. Que orgulloso me siento, ¿no? Sí que es cierto que es difícil, ¿no? Es difícil dedicarse al mundo del arte, al mundo de la moda o al mundo del arte en general, puesto que las personas con discapacidad aún estamos invisibilizadas. Y este tipo de programa sirve pues para dar un poquito más de visibilidad. Quítate la mascarilla, quítate la mascarilla. Un poquito más... ¡Muy guapo! Un poquito más de visibilidad para, pues como tú bien has dicho, ¿no? Que tu hijo Quique, que por cierto se llama como yo, el día de mañana pues pueda dedicarse a lo que quiera o pueda desempeñar la función que quiera sin ningún tipo de prejuicios o estigma. Sí, sí, totalmente, totalmente. Agradezco mucho que hayas sido una persona maravillosa.